Casa de rangos y números, hogar del Centum. Porque Dios cree que el suceso Babilonia no ha sido un caso aislado, ni aleatorio. 99. Se han realizado simulaciones en varios universos desechables de tiempo rápido. Los resultados indican que esto podría ser una táctica premeditada de otros dioses y que esos dioses usan medios imprevistos. El pacto nos concede ciertas ventajas. Nuestro Dios desea que las usemos. ¿En serio aún seguimos usando el término Dios? Sobre todo cuando sabemos que la omnisciencia y la omnipotencia no son más que superconciencias que aumentan en conjunto con un universo siempre en expansión. No sé, pero a mí me parece algo... ¿Anticuado? Vemos muchos sucesos, otros Babilonias, otros Sumerias. Vemos sangre, caos y el fin de todas las cosas. Vemos la mano del olvido y os vemos, débiles e insuficientes. Con quienes no deben nombrarse compartimos un gran pacto. Y ahora, esas palabras son un consuelo para vosotros. Reunir fuerzas, reunir tropas, reunir desvivos. Vale, supongo que Dios sigue valiendo. ¿Estás bien, segundo? No, maldita seas por eso, Aiko. Esto es otra deuda que queda apuntada a tu nombre y a tu número. Tenía que asegurarme de que seguía escuchando y de que era Dios, no tú. Lo siento, colega. Estoy de acuerdo. Debemos mantener los ojos bien abiertos. Aunque esto sea juego limpio y no se salga del pacto, causará grandes problemas. Quizá con un poco de gracia, de matices. Las paredes no se vendrán abajo. Uf, no te engañes. Lo pagaremos. Es... Lo que debemos hacer, ni más ni menos. El orden natural de todo ha hablado. La palabra de Dios es obvia. Y la única respuesta aceptable es que cumplamos sus deseos. ¿Bien? Bien. El Sacta Sactorum. El mundo casi se acaba y lo único que nos queda es su misterio. Uno que debemos resolver. ¿Antes hurgamos? Sí, y entonces el camino se nos abrirá. ¿Y deberemos seguirlo allí donde nos lleve? Ya, claro. Un momento, por favor. Te llamas Dimitri, ¿verdad? ¿Dimitri Krakow? Sí. Creo que entiendo las razones tras tu tarea. Y puede que, si me presionara a que me comprometiera con una elección, incluso las apoyara. Pero no aquí. Aquí nunca... Vale, lo siento. ¿No pasa nada? ¿Y ahora por dónde íbamos? Jurgar, Stephen. Apuntad los dedos hacia ahí. Voy a bajar el escudo. Cubiscore. Muéstranos tu auténtico yo. Zoom, qué inesperado. Debemos despertar. Debemos detener este sopor y hacer que el sueño termine. Necesitamos la caja. Oíd, ¿aún estamos dispuestos a seguir el camino allá donde lleve? No quiero participar en esto. Y yo estoy atado por deudas y alianzas actuales de las que no puedo hablar. No parecía mala elección en su momento. Yo, bueno, no quiero morir. Buena suerte. Menudos amigos, ¿eh? Tu problema, jovencito, es que ves el mundo con ojos cegados por la ciencia. Crees en colegas cuyo trabajo se apuntala mutuamente. Es institucional, académico, no de nuestro mundo. De la magia, el nuestro es un viaje solitario. Y en ese camino, otros no pueden abrir tus ojos. Debes hacerlo tú mismo. Los magos no tenemos colegas y, desde luego, tampoco amigos. Universidad de Columbia. Perdona. Parece que se te ha caído una cosa. Ten... Gracias. Mierda. Lo siento, lo siento. Juro por Dios que no pretendía haceros esperar. Es que he perdido la noción del tiempo. Lo siento, es que tenía que... Estudiar. ¿Quieres cenar algo? Sí, me vendría bien. ¿Por qué vamos a este sitio? Tardan una barbaridad en traer la cuenta. Porque la comida es fantástica. Eh, tranquila. Eso es lo que dices después. Antes es en plan comida, comida, meter en boca ya, a dos manos. Oye, celebran una cosa en el sitio que nos gusta. ¿Queréis venir? Puedo meternos. Mi hermano conoce a esa gente. Pues claro. ¿Te apuntas, mía? Lo siento, no puedo. Vuelvo a la biblioteca. Mañana tengo un examen y tengo que... Estudiar. Vale, pero nos vemos luego, ¿eh? Ajá. Hasta luego. El Butch Coop redujo la mente de Cubiscore a la de un niño. Pero si una cosa saben todos niños, es la llamada de lo que les es familiar. Saben qué es el hogar y cómo buscarlo instintivamente. Muéstranoslo, Cubisc. Enséñanos el camino a casa. ¿Casa, casa? Sí, casa. Si quieres llamar así a esto. ¿Dónde estamos? Una estructura permanentemente deshabitada que mide 929 metros cuadrados. Nuestra ubicación parece ser Athens, Georgia. Fantástico. Estoy despertando. Casi ha terminado. Estoy despertando. Casa. Vaya, supongo que esto confirma la clase de situación a la que nos enfrentamos. Yo nunca había visto una de estas. ¿Pero sabes lo que es? Sí. ¿Y sabes a quién pertenece? Sí. ¿Eh, qué es? Una caja de skinner, también llamada cámara de condicionamiento operante. Se usa para observar y programar el comportamiento del sujeto en su interior. Esta es de un diseño especial, creada en concreto para reeducar a magos y científicos de orden más elevado. ¿Sabes quién la ha hecho? Claro. Es un constructo del avatar loco del señor del caos y el maestro del orden. Pertenecen al intermediador. Pobre diablo. Es cierto, estoy perdido. Tienes razón. Claro que no, amor mío. ¿Cómo pueden tener razón? Están ahí fuera y tú estás aquí dentro. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Era apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Y se le abrieron los ojos. Es potente, pero está la cuestión realmente asombrosa. El fin justificó los medios. Usted me dio esto. Es una manera de verlo. Otra es que ibas a encontrarlo de todos modos. O alguna versión. Es una vieja prueba. Restos de un tiempo menos indulgente. Los que sentían curiosidad por el arte buscaban algo, desesperados por encontrarlo. Y con el tiempo, algunas de esas personas lo hacían en lugares como este y tropezaban con libros como este. Y si podían verlos, pues podían verlos. Y así, sin más, su mundo cambiaba y encontraban todo lo que habían buscado. Así que cualquier persona al azar puede venir aquí abajo y encontrar este libro. Parece un sistema defectuoso. Yo no lo veo, mía. Para mí ahí no hay nada. Se debe poseer una chispa de talento para ver el camino dispuesto ante ti. Debes entenderlo. Si lo ves, has nacido para ello. Es tu derecho natural. Basta con que lo reclames. ¿Qué? ¿Demonios? Nada de demonios, jovencita. Pero te lo imploro. Ten cuidado con los daimons. Por aquí corren sin control. Bienvenida a la biblioteca. A la auténtica. Una biblioteca de mundos. En el universo hay un orden invisible. Todos los conocemos de manera instintiva. Pero la mayoría de la gente lleva una vida en la que jamás lo entenderán. Ni siquiera al tocarlo. Otros como tú, quienes poseen un don, no tienen por qué vivir así. Tienes otras alternativas. Creo que se ha equivocado de persona. Eres mía, Di María. Tu madre te abandonó a los dos años. Creciste en un orfanato hasta los doce. Y luego, un día, después de la peor semana de tu vida, te concedieron de forma inesperada unos tutores notables y algo únicos. ¿Cómo ocurrió? ¿Rezé para que alguien me salvara? No. Dijiste palabras de poder y el universo se retorció. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Cómo sabe nada sobre mí? ¿Cómo? La hostia, eso es un vampiro. En realidad, eso es un vampiro. Y eso es una lamprea de espectro completo. Son diferentes. Y lo sé porque observamos y catalogamos fenómenos así y les seguimos la pista. Por ejemplo, sé que has usado tu don al menos en dos ocasiones. Desde aquella primera vez. Me llamo Aiko Maki. Soy lo que llaman una centibar. Una de los cien setum que servimos, a falta de un término mejor, a lo que este universo llama ciencia. Tú estás en el otro extremo de ese espectro. Eres una criatura de, otra vez a falta de un término mejor, magia. Nos pasamos casi cada momento importante de nuestra vida estudiando la magia desde la perspectiva de la ciencia. Y si me permites el privilegio, me gustaría observar, documentar y guiar tu cambio. Esto da mucho repeluz. Y da por hecho, incorrectamente, que quiero tener algo que ver con esto o con usted. El problema de tener ideales románticos es que los escépticos los descartan con facilidad. Dicen que sin duda, todo tiene una metodología. Se puede aprender a hacer el mejor en cualquier cosa. Basta con poner empeño y hacerlo. Deja que te diga una dura verdad, niña. Lo real es la noción romántica. Todos nacemos con un don. Si lo cultivas, te consagras a él como si fuera el único aire que puedes respirar. Sí que podrás ser grande en algo. Los farsantes se esfuerzan por ser lo que no son. Construyen sistemas para apoyar su duro trabajo. Y minar a aquellos para lo que ese trabajo es natural. Pero aquí no hay farsantes. Ni siquiera pueden encontrar la puerta para llegar. De acuerdo, hablando de puertas, ¿por dónde se sale? ¿Quiero irme? Oiga, esto ha sido más que rarísimo, pero tengo que volver. Tengo que estudiar. Consideras que tu formación es tan esclarecedora como imaginabas. Recuerda que no es infrecuente cambiar de carrera. ¿Por qué quiere vigilarme? Observarte. Ya, ¿y qué gano yo? Podría decirte que tengo conocimiento que te ayudaría en tu viaje. Que eso aceleraría ese viaje. Y que por primera vez en tu vida, no sentirías que te quedas atrás, sino que vas por delante. También podría decirte que, dentro de un año, podrías encontrarte con los pies en varios mundos. Haciendo cosas increíbles con tu poder interior. Pero no lo haré. En vez de ello, te diré lo siguiente. Lo que ganarías es una vida que no te confundirá ni avergonzará. Y por primera vez podrás ser realmente tú. Eh, tierra llamando a mía. Hola, ¿hay alguien por ahí? Lo siento, he tenido una noche rara. ¿Y la tuya? Iba bien hasta que hubo una discusión sobre una cuenta a dos mesas. La cosa se puso fea. No sé por qué. ¿Será porque tu familia puede permitirse comprar una ala del Louvre? No seas ridícula. El Louvre no está en venta. ¿Qué te pasa? ¿La uni? No, es que... Bueno, eso también. Mañana no abordaré el examen. Estaba demasiado distraída para estudiar. Vale, pues sacas una B. ¿A quién le importa? No tiene nada de malo no sacar A en todos los exámenes. Sí que lo tiene. Porque tú eres tú y yo soy yo. No tengo red de seguridad. A veces es como si no pudiera respirar. No deberías hacerte esto. La idea de que todo es una decisión a vida o muerte, que todas son las más importantes del mundo, es una locura. Oye, cada día es una oportunidad. A veces creo que todo se reducirá a una sola elección que tendré que tomar en un momento, en un día concreto, y me aterra a perdérmela. Somos mejores amigas. Te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Todo irá bien. Te lo garantizo. Ocurra lo que ocurra. Cuidaré de ti. ¿Luego? No sé por qué he venido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los lugares como este están tan obsesionados con la arquitectura? La mayor parte del tiempo, el estilo de los edificios no importa. Aunque debo confesar que me encanta cuando se quitan la máscara y permiten a los brutalistas hacer lo que tan bien se les da. Hacen cajas sumamente sinceras. No sé nada sobre arquitectura. Claro que sí. La sientes cada vez que entras en uno de estos lugares. Sea alguna institución genérica, la academia o el propio estado, el edificio te hace saber a qué clase de persona le corresponde. ¿Cómo te hace sentir este lugar? Mal. Es que intento trabajar puñeteramente duro. Lo sé. Y es admirable. Pero... La gente como yo medra en lugares como este. De hecho, ¿puedo contarte un secreto? Nosotros construimos la mayoría, pero tú, por mucho que lo intentes, pasarás inadvertida esforzándote tanto por tener un lugar, por ser como yo y como ellos. No pienso rendirme. Cielo, eres demasiado joven para saberlo, pero llegados a cierto punto, después de años de esfuerzo, sin ningún éxito, todo el mundo se rinde. Este es un modo mucho mejor. Quiero ofrecerte todo lo que sé sobre la magia. Vale, pero sigo sin entender por qué. Es justamente lo que te he dicho, porque es lo que soy, una erudita de lo que eres, más importante de lo que podrías ser. Y mientras lo hago, ¿usted qué? ¿Cuidará de mí? Cielos, no. Compartiré lo que sé, pero no puedo vivir tu vida por ti. Esto es el mundo, y tú nadarás o te hundirás por tus propios medios. Así son las cosas. Entonces, ¿qué me dices? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!